Les pedimos por favor ponerse de pie para detonar las notas de nuestro himno nacional. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Hermanos, tu gloria sorprendió mi color, ni se tiñe con sangre de hermanos. Tu gloria sorprendió mi color, mi hermosa la paz, y en tu cielo nada empañe. Tu gloria inmortal, que el trabajo es tu digno laurel, y el honor es tu enseña a triunfar. ¡Eres tu enseña a triunfar! ¡Viva el mi caba, libre la vida! Preside en la mesa, en la mañana de hoy, Hansel Quintero, de la articulación de movimientos sociales, y miembro de la unidad azul y blanco, Wilfredo Brenes, autoconvocado de la ciudad de Mastalla y excarcelado político en tres ocasiones, Ivania Álvarez, del consejo político de la unidad nacional azul y blanco, Amaya Copes, miembro de la articulación de movimientos sociales y unidad nacional azul y blanco, Jesús Terpel, miembro del consejo político de la unidad nacional azul y blanco, y Olga Valle, miembro de la articulación de movimientos sociales y la unidad nacional azul y blanco. Vamos a continuación a leer el comunicado. Buenos días a todos. La solidaridad no es un delito. El 14 de noviembre, más de 50 personas nos movilizamos hacia la ciudad de Mastalla, movidos por la solidaridad hacia las madres de presos políticos que se encontraban en huelga de hambre, exigiendo la liberación de sus hijos. 16 de esas personas fuimos ilegal y arbitrariamente detenidas, evidenciando una vez más el completo control que ejerce la dictadura sobre el sistema judicial y policial en Nicaragua. Este día nos detuvieron arbitrariamente y nos hicieron sufrir malos tratos, negligencias médicas, amenazas, golpes y un sinnúmero de violaciones debido al proceso, al igual que cientos de personas sometidas a detenciones arbitrarias desde la insurrección de abril y que el régimen busca mantener como presos mediante el asedio permanente en sus hogares o forzados al doloroso exilio que sufren hoy más de 90.000 nicaragüenses. El 30 de diciembre, después de 46 días de detención ilegal, fuimos escarceladas y escarcelados en un grupo de 91 personas. Nuestra escarcelación, al igual que todo el proceso, se da de forma totalmente ilegal, irregular y condicionada con una serie de restricciones que no nos dejan muy en claro que seguimos siendo tratados como culpables, aunque no hemos sido juzgados. Nuestro juicio sigue en pie y está programado para el 30 de enero, al igual que para muchos que salieron con nosotros y nosotras. Durante nuestra detención, nuestras familias recibieron muestras enormes de solidaridad. Fue un alivio realmente para nosotros y nosotras saber que afuera nuestra familia no estaba sola. Es por eso que hoy queremos extender nuestro más grande agradecimiento a todas las personas y organizaciones que de una u otra manera acompañaron tanto a nosotros como a nuestras familias en esta lucha, demostrando que la solidaridad no se encarcela, sino que se multiplica. Porque la solidaridad no es un delito. Y desde el 18 de abril del 2018 hemos sido testigos de la enorme solidaridad que tiene el pueblo de Nicaragua, que de manera autoconvocada salió y sigue y seguirá saliendo a las calles. El pueblo de Nicaragua sigue en resistencia. Como es el caso de los tres nosotros que sin pertenecer a ninguna organización o movimiento, llegamos a la iglesia de San Miguel también a entregar agua. Y aún sin haber sido detenidos con el resto, fuimos acusados de la misma manera absurda y ilegal. Hoy nos une en esta profunda solidaridad que seguimos teniendo los matalles, agradeciéndole a la gente de Managua y a los demás pueblos. Al igual que en el 2018 nos sigue movilizando la demanda de justicia, libertad y democracia. Por eso hoy reafirmamos que seguiremos firmes en nuestras exigencias y que seguiremos apoyando los esfuerzos unificados de las agrupaciones de víctimas y familiares. Para resistir desde la empatía y la solidaridad, porque en medio del dolor, la impotencia y el sufrimiento no estamos solos ni solas, en la búsqueda de la libertad. Nuestro compromiso por la liberación de todas las personas y de toda Nicaragua sigue más firme que nunca. A pesar de que el 30 de diciembre fuimos excarcelados 91 personas, aún quedan más de 65 presos y presas políticas, incluidos Katherine Martínez y Mayela Cruz, activistas trans. Por eso hoy pedimos que toda la solidaridad que se multiplicó por nosotros y nosotras, a partir del 14 de noviembre, continúe acompañando a las familias de quienes siguen en las mazmorras de la dictadura. Rechazamos cualquier intento del régimen de usar nuestra encarcelación como una muestra de normalidad y reconciliación. En Nicaragua nada está normal, vivimos bajo un estado policíaco. El pueblo de Nicaragua sigue sufriendo día a día asedio, muerte, persecución y censura. Toda esta violencia es la que ha generado una grave crisis económica y ha profundizado grandes problemáticas como el aumento de los femicidios y la delincuencia, pues la policía se dedica a perseguir botellas de agua en lugar de proteger a la población nicaragüense. Creemos en una solución cívica y no violenta, ya sea por la negociación política o por una salida electoral sustentada en una reforma electoral profunda con las condiciones necesarias que garanticen la creibilidad del proceso. Por todo ello, solo viable si hay un cese total a la represión por parte del régimen, una recuperación plena de las libertades ciudadanas incluida la libertad de organización y movilización. No puede la dictadura pretender hablar de paz y reconciliación cuando nos sigue reprimiendo. La verdadera reconciliación solamente podrá ser posible a través de una transición democrática con verdad, justicia, reparación y no repetición. Por eso seguimos en nuestra demanda que se vayan ya. En este contexto histórico nos obliga a estar a la altura, creando y desarrollando estrategias que terminen de desgranar los cimientos de esta dictadura criminal. Una estrategia que pasa por mayor organización territorial, una coalición nacional que incluya las demandas de abril, mayor presión nacional e internacional y procesos democráticos como la recién elección desarrollada por la Unidad Nacional Azul y Blanco. Una vez más, queremos agradecer al pueblo de Nicaragua que hizo posible nuestra encarcelación, ya sea saliendo a las calles o bien desde la solidaridad clandestina. Queremos agradecer a la comunidad internacional, a las diásporas que se movilizaron por todo el mundo, a los organismos internacionales que gestieron presión y alzaron su voz, a la Iglesia Católica y al grupo de abogados, abogadas y defensores, a los medios de comunicación que hoy también nos acompañan. Queremos agradecer a nuestras organizaciones, la Unidad Nacional Azul y Blanco, la Articulación de Movimientos Sociales, el Grupo de Apoyo Nacional, el M19 de Abril de Iquitaca, el Colectivo Horacero y la Fuerza Estudiantil Nicaragüense, a las cuales pertenecemos 13 personas de este grupo. Queremos agradecer muy, pero muy especialmente a nuestras familias, quienes hoy también nos están acompañando, con toda su fuerza, su entereza y su convicción. El Cator...